Julián, 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 tío Julián Julián nació, montaña adentro Como nació el caucelillo El ronron, el pájaro cantor Más allá, llegando donde nace el río Julián, 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 tío Julián Julián, 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 tío Julián Su corazón siempre sonriente Manos llenas de rosquillas, de tanelas Chicha, pesca, aguacates, ay, cubagua Y algo más para dar Para dar Julián, 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 tío Julián